buenos días tengan todos mis familiares y seguidores en youtube aquí les vamos a demostrar cómo hicimos un tramplante del cultivo del ají estilo jardines colgantes de babilonia donde hemos aprovechado un colcho para hacer el cantero o jardín jardín colgante esto es un estilo viejo de la época de los babilonios que no tenían tierra y ellos cultivaban en canteros fabricados por ellos y así alimentaban a toda la población como ustedes pueden ver ahí hemos aprovechado eso en vez de botarlo le hemos dado frutos y beneficios esos están colgados ya tienen el abono todo porque ya los ajíces esas posturas de ajíces están en sus raíces y así se le puede echar abono cuando usted hace el semillero de ají o de cualquier cultivo no es importante echarle demasiado abono porque al nacer la planta la planta va a estar de 9 a 21 días depende del semillero que usted está haciendo alimentándose de la propia semilla no se alimenta de la tierra la planta se empieza a alimentar de la tierra cuando empieza a desarrollar sus raíces hechas raíces pivotantes y raíces secundarias raíces primarias y y pivotantes es cuando la planta empieza a alimentarse del suelo ya ustedes pueden ver ya tiene abono tiene todo esto lo pueden hacer en los lugares que los patios que no tengan tierra pueden colgar echar tierra y hacer su propio jardines colgantes esto es una idea muy antigua de babilonia los babilónicos hacían eso de antigüedad no tenían tierra ellos estaban rodeados de agua entonces sembraban y cultivaban y fueron una civilización muy 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 avanzada y muy rica en aquella época ahí ya usted lo único que debe hacer es echarle agua verá que el que la plaga y el hongo no no ataque a los cultivos a la plantica de ají todo eso tiene hueco por debajo cuando el agua tiene que drenar cuando usted riegue y moje la tierra el agua debe salir por debajo debe tener drenaje lo pueden ver al jardines colgantes usted puede tener su propia cosecha y a la altura de a la altura de su mano y las pueden ver cuando usted trasplante la postura debe regarle agua tres días seguidos en las tardes para que la postura se prenda se logre mantenerse viva de ría tres días tres días agua en las tardes llevando una humedad relativa en la tierra yo uso esta metodología cuando son pequeñas tiro el agua contra la pared y así no baño el ají porque es bueno no echarle agua a las hojas hay que echarle agua el terreno a la tierra ven yo voy tirando ahí y el agua va viniendo por gravedad hacia donde está la planta de ají miren por lo menos cuando están pequeñas ya cuando esté más grande se puede utilizar otra otro método de riego pero cuando están así pequeñas usted hace esto yo tiro el agua contra la pared de atrás y el agua viene por gravedad hacia donde está la planta y humedezco todo humedad relativa es lo que necesitan las plantas las plantas no necesitan demasiado agua ni necesitan poca agua humedad relativa en el suelo una humedad uniforme pareja ahí usted puede cultivar su tomate, ají, lechuga diferentes cultivos y los tiene a la altura de su mano al darle esa altura usted está protegiendo las plantas de las plagas de las enfermedades y del daño de los animales ahí lo pueden ver bueno espero que hayan cogido la idea de cómo se hace un jardín colgante de Babilonia es un estilo muy antiguo pero se puede hacer todavía porque eso está probado que da resultado porque ahí usted puede atender mejor el cultivo, puede cosecharlo mejor, puede atender las malas hierbas o plantas indeseables porque no hay malas hierbas, son plantas indeseables como se llama en agronomía ahí lo pueden ver están sembrados a una separación de 50 centímetros de una planta a la otra de esta planta a esta que está aquí, 50 centímetros porque esas plantas van a crecer y van a desarrollarse y tienen que tener su distancia para que tengan aire y den fruto y los tallos, las hojas se desarrollen perfectamente bien bueno sin más espero que les haya gustado este vídeo es una forma sencilla de cómo reciclar cosas que contaminan el ambiente y sin embargo le estamos dando un uso para nuestro propio beneficio que tengan buen día y que el sábado sea maravilloso para toda mi familia y amistades que Dios me lo bendiga a todos, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!